En horas de la madrugada, un confuso siniestro de tránsito se produjo en la Panamericana Norte, sentido Norte-Sur, en el sector de San Miguel del Común, subiendo a la parroquia de Calderón. La furgoneta se había impactado de frente contra el camión. Al parecer, se hallaba aparcado con algún tipo de avería mecánica. Una persona pereció. Lamentablemente, no se pudo nada para salvarle la vida, pues el impacto fue tal que, al parecer, la víctima murió en el instante. Al pasar las horas, la congestión vehicular se hizo presente. Los vehículos que subían desde el aeropuerto también de Guayabamba, de las provincias del norte, se toparon con la novedad y la congestión duró aproximadamente tres horas para retirar el cadáver y los dos vehículos averiados de la vía. César Yuxa, Gama Noticias.